El pasado 31 de octubre, Melanie Barragán fue brutalmente agredida por su expareja Christian N. en Ciudad Madero, Tamaulipas. La universitaria compartió recientemente en Instagram videos que muestran desde diferentes ángulos el ataque físico y verbal que sufrió. Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad. El agresor, señalado por tentativa de feminicidio, sigue prófugo mientras las autoridades ofrecen una recompensa de 200 mil pesos por información que lleve a su captura. Las impactantes grabaciones evidencian la violencia ejercida contra Melanie, quien resultó con múltiples fracturas en el rostro. En una de las escenas, se observa cómo Christian N. la ataca sin previo aviso mientras ella hablaba con una amiga. Pese a los intentos de intervención de esta última y de un hombre que posteriormente apareció, el agresor continuó golpeándola de manera despiadada. La agresión ocurrió durante una fiesta de disfraces y derivó en la hospitalización inmediata de la joven. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que Melanie fue sometida a una cirugía reconstructiva exitosa y se encuentra en proceso de recuperación. Especialistas del IMSS han brindado atención integral a la joven y su familia, programando revisiones semanales para garantizar su rehabilitación. La madre de Melanie ha estado en comunicación directa con el personal médico y administrativo, quienes le han detallado el seguimiento y los recursos disponibles para la recuperación de su hija. En redes sociales, Melanie ha dejado en claro su intención de no permitir que este caso quede impune. No quiero que siga libre este tipo que me causó tanto daño, expresó en su publicación. Este llamado resuena en una sociedad que exige mayor protección hacia las mujeres y acciones contundentes contra la violencia de género. El caso de Melanie es un recordatorio urgente de la necesidad de justicia y seguridad para las víctimas de este tipo de crímenes.